Hola Julia, ¿qué te ha parecido el taller Comunicando con Perros? Pues muy interesante, la verdad es que no tenía ni idea porque es la primera vez que vengo a uno, pero me parece interesante y que se aprende, claro. Sobre todo, cómo es un perro y que nos tenemos que poner en su lugar más que en el nuestro muchas veces. ¿Y te ha parecido José Antonio como entrenador? Pues me ha parecido fenomenal, una persona que te transmite tranquilidad, seguridad y que confías en él. Sí, me ha parecido muy bien. Muchas gracias Julia. A vosotros por la ayuda.